Hola compi, soy Sara Ideza y soy fotógrafa y esta semana vamos a hacer fotos a una casa abandonada pero de una forma un poco distinta quedaros a verlo Bueno, pues últimamente es que no dejo de ver en Youtube vídeos que siguen la misma línea que algo funciona y los demás lo copian exactamente igual y es como, tíos, si vais a copiar aportad algo a mayores no, no, son todos los vídeos una copia de otros y últimamente he visto vídeos de fotografías en casas abandonadas con puñeteras bombas de humo y ya está, la gente no sale de ahí y es como, tío, sabéis que en las casas abandonadas se puede conseguir cosas más guays que simplemente meter bombas de humo y a un tío ahí malote con capucha el caso es que me estaba indignando yo sola por Twitter con la gente, con mis compañeros, iba a hacer un vídeo en plan de, a ver, dejad de hacer puñeteros clickbaits pero Necodificador ha sacado una idea bastante guay que es un proyecto que consiste en pasar un mes sin indignarte en redes sociales y es más, coger toda esa bilis que te entra cuando te da rabia algo y hacer algo creativo constructivo con ello os dejo el enlace en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo al vídeo porque está muy guay entonces yo dije, bueno pues por qué no hago yo un vídeo de cómo hacer fotos en una casa abandonada pero haciendo algo distinto aportando por ejemplo mi parte de fotografía conceptual así que recordé que mi amigo Juan me había dicho que había una casa abandonada cerca de la suya que tenía un ventanal así de lado, súper chulo y cogí y le mandé un WhatsApp y le dije, Juan, avisa a Patri que nos vamos a hacer fotos y allí fuimos el caso es que no sé si os habéis dado cuenta porque yo en las intro suelo poner la última foto que he hecho y lleva la de los gatos la vida eterna puesta ahí y de hecho antes de la de los gatos estaba la de Find Yourself también que llevaba la vida ahí puesta y es que, no sé llevo unos meses de bastante parón creativo sí que es cierto que hice la foto esta del invierno que no he subido porque no he subido la foto retocándola el caso es que yo llevo unos meses de parón creativo bastante bloqueada anímicamente hundida y me hacía falta salir con alguien para hacer fotos creo que esto me ha ayudado a romper mi bloqueo y seguramente vengan próximos vídeos sobre cómo romper bloqueos porque yo tengo ciertos trucos técnicas sobre creatividad para romper y salir de los bloqueos así que creo que os pueden ser interesantes pero bueno volvamos al caso de la casa abandonada inteligente de mí le dije a Juan que nos íbamos a hacer fotos pero no pensé en ninguna idea total, me ves el día anterior a la una de la mañana Saray, ¿qué vas a hacer mañana? porque te vas a ir a un sitio a hacer fotos que ya conoces el sitio y no tienes ninguna idea bueno pues llenaré la maleta de vestidos atrezo y cosas y ya se me ocurrirá algo no, no a ver tienes que ir con una idea pensada tienes que ir con una idea pensada a ver cógete la libretita y empieza a anotar cosas el caso es que mirando la libreta recordé una idea que tenía anotada que era la de una persona cosiéndose un hilo rojo en la muñeca y fue de no sé en qué momento anoté esta cosa tan gore y por qué pero me pude valer entonces el concepto lo tenía era una persona cosiéndose la muñeca vale y por qué se estaba cosiendo la muñeca esa es la pregunta se está cosiendo la muñeca porque se ha intentado suicidar se ha rajado el brazo por algún motivo se ha salvado y entonces se está como cosiendo las heridas en plan de es como un renacer un resurgir o algo así vale bien ya tenemos a lo mejor incluso dos fotos pensadas una chica cosiéndose el brazo y otra con el corte bien pues necesitamos el motivo de por qué se ha cortado el caso es que al sitio al que íbamos era un pazo antiguo entonces empecé a pensar en la guerra civil el siglo pasado incluso la primera o la segunda guerra mundial en la tristeza de que le quedaban las mujeres cuando sus hombres iban a la guerra no sé yo bailando pensamientos y ahí termino bueno pues puede ser una mujer que está esperando a su marido que está en la guerra entonces puede estar pues con un reloj o con la foto y luego le puede llegar una carta de que le dicen que está muerto o una carta que le escribió hace tiempo y a ella le llegó ahora algo así y entonces ella pues por la desesperación se suicida pero luego por algún motivo no se muere y dice bueno hay vida más allá del amor algo así o sea esa fue mi paja mental ¿vale? pero como veis se puede sacar algo muy simple de lo que era una chica cosiéndose el brazo total que esto el día anterior a las 2 de la mañana digo vale necesito un reloj antiguo yo tenía uno pero no lo encontraba menos mal que Juan tenía uno necesitaba una foto como de un soldado o el ejército o algo así y como comí con mis tíos pues le pedí un par de ellas y luego necesitaba como una carta antigua así como veis y recordé esta chorrada que hacíamos de pequeños de coger un folio y mancharlo con café y quemarle el borde para que parezca una carta antigua bueno pues eso es lo que hice esto es un folio lleno de café que de hecho por este lado ni me complique la vida no le eché directamente y nada lo arrugué un poquito y lo que hice fue en Photoshop coger una tipografía antiguo de hecho esta tipografía se llama Jane Austen y por si acaso se leía el texto que al final creo que no se lee pues cogí el final de Orgullo y Prejuicio que es como así muy pomposo el texto bueno pues aquí está y necesitaba que alguien me hiciera un corte realista así que contacté con un chico que es caracterizador que se llama Rubén Casal y pues menos mal que tenía la tarde libre y se pudo venir y bueno luego quiero enseñaros la foto que hizo Juan que de hecho la hizo en la misma ventana mira que el pazo es enorme pero fuimos los dos a por la misma ventana utilizando la misma silla utilizando la misma modelo y son fotos bastante diferentes sí que tienen un poco el mismo rollo porque los dos hacemos fotografía conceptual pero son bastante diferentes cada una dentro de nuestro estilo entonces para que veáis que hay mucho más allá en casas abandonadas que fotos con tíos encapuchados y bombas de humo así que animaros a ir a casas abandonadas para hacer fotografía diferente mandadmelas por redes sociales que a mí me encanta ver lo que hacéis y bueno yo que conste que no os estoy obligando a derinquir porque esto es llenamiento de morada esto ya vosotros os responsabilizáis de lo que hagáis vale pero bueno me apetecía enseñaros algo un poco distinto al final realmente es un proceso creativo o algo así de una fotografía ya veis que de un día para otro si tienes recursos que ni siquiera es dinero puedes conseguir hacer una buena sesión de fotos y espero que os haya gustado esto ha sido todo chicos no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos compartid este vídeo con vuestros amigos y darle a like si os ha gustado el vídeo mi camiseta de Harry Potter y nos vemos la próxima semana esto no me gusta mucho yo creo que esto todo lo sé donde está mi carta por cierto necesitaba una vale que es coger un puff firmada por el señor Darcy y todo ¿qué es lo que es lo que ¡Gracias!